Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. El enfrentamiento a la COVID-19 y eliminar el contagio con la enfermedad es hoy una de las misiones que lleva adelante el personal sanitario en el camagüeyano municipio de Carlos Manuel de Céspedes, como en toda la provincia y el país. Es por ello que el apoyo y el vínculo entre las entidades y organismos del territorio es importante en aras de mejorar las condiciones de quienes dan todo de sí por salvar vidas humanas. Con el ánimo de contribuir con un modesto aporte a quienes en condiciones difíciles, jornadas tras jornadas, velan por la salud de nuestro pueblo, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños Sanat en los predios cespedeños se suma una vez más a este aporte y en ello el productor albérico Cervantes Cervantes de la finca La Victoria, perteneciente a la UPC de Guasimales, esta vez decidió venderle carne de res al personal de salud pública dentro de los 23 animales que tiene para sacrificar este año. Este año cumpliendo los requisitos me han dado el derecho como pequeño agricultor de matar 23 animales y ya voy por 12 animales matados, ya donados al municipio. Ahora estamos matando ahí 5 animales para vender la salud a la zona roja, para operar, para repartar el apoyo a los médicos y apoyar donde más da falta. Aquí estamos. Se ha vendido a la comunidad de Kichi y se le va a vender hoy a la comunidad Guasimales. Los planes se encuentran bien, están rindiendo buena producción. Se le están vendiendo los toros seba allá a la empresa militar, a la FARC, a la UAM, viendo con todos los planes. La leche, se están entregando 580 litros de leche a la fábrica diario. Se está manteniendo bien la producción porque la realidad es que también me están apoyando. Entonces lo que se quiere es que todos los días se entregue un poquito más. Tenemos ahí dos hectáreas de plátano, sembrada, yuca, boniato. Tenemos dos cagarijas de arroz sembrado que salen ahora para noviembre ya. Otra vez vuelve el campesino sespedeño albérico Cervantes Cervantes a hacer noticia al occidente del Camagüey porque es de esos cubanos que sabe valorar a los héroes anónimos que día a día están en zona roja o en cualquier centro de aislamiento o consultorio en ganar esta batalla a la actual pandemia del nuevo coronavirus ARCOV-2 en un combate por la vida porque Cuba salva. Somos la misma humanidad Desde el Quintana Lugo, Televisión Camagüey Todos frente al mismo acertivo